Buenos días, soy Carla Aguilar desde el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Le doy la bienvenida a nuestra amable audiencia. Hoy estamos en emisión especial de Vianos de Periodistas en Línea, con el uso y mal uso de los antibióticos y resistencia microbiana. Antes de dar inicio y presentar a nuestros expertos en salud, quiero recordarles que seguimos recibiendo participaciones para concursar por el Premio Nacional de Periodismo. La fecha límite es el 5 de junio. Hoy tengo el gusto de presentarles al Dr. Luis Fernando Hernández Lezama, al Dr. Adolfo Hernández Garduño, al Maestro Enrique Martínez Moreno y al Dr. Juan Garza Ram. El objetivo de esta emisión es describir la situación y analizar las perspectivas del mal uso de los antibióticos, tanto en el manejo de enfermedades como en el apoyo de producción de alimentos y reflexionar sobre las consecuencias de estas prácticas en salud y el futuro de las enfermedades infecciosas. Esto va dirigido a profesionales de la comunicación, asociaciones de pacientes y al público en general. Los dejaré en compañía del Dr. Luis Fernando Hernández Lezama, que es el presidente del Consejo Técnico de Soy Paciente. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta emisión de Soy Paciente. Soy Paciente, como ustedes saben, es una organización que tiene como objetivos exponer las problemáticas que existen en el sector salud de acuerdo a las distintas necesidades que enfrentan los pacientes en sus tratamientos, así como también impulsar la necesidad de que los pacientes tengan acceso a toda la información sobre su estado de salud, sobre las historias de salud, los documentos que requieren, a conocer los costos de los servicios a que se van a someter, así como también a tener acceso a la información de los protocolos de tratamiento. Y eventualmente también será el caso de guiar a los pacientes cuando estos necesitan algún tipo de orientación, algún tipo de apoyo o requieren de algún tipo de ayuda o asesoría para lograr sus objetivos y tener los mejores servicios de salud. Para llevar a cabo estas acciones, tenemos toda una serie de estrategias en las cuales, como en este caso, nos vinculamos con los medios, hacemos difusión de información, tratamos de mejorar la información y la capacitación de la gente para tener mejor información de sus derechos, de sus obligaciones y conocer mejor el ecosistema en general que rodea nuestras relaciones con salud. En esta ocasión, hemos tomado un tema que consideramos es un tema de la más alta relevancia, dado que representa un serio problema para, por un lado, la salud y, por el otro lado, para la vida de la especie como tal en el planeta. Como seguramente han leído o han oído, la Organización Mundial de la Salud estima que de continuar las cosas en el camino al que van, para el 2050, 10 millones de personas morirán por infecciones bacterianas para las cuales no se va a contar con tratamientos. Lo que antes considerábamos que podían ser enfermedades llamadas de la pobreza, porque eran enfermedades asociadas con malas condiciones de saneamiento, la verdad es que hoy se están convirtiendo en problemas de la vida diaria. Y este tema, como ya lo mencionó Carla, lo vamos a analizar desde la perspectiva de la descripción de la situación, analizar un poco qué cosa es lo que sucede y por qué sucede y también conocer los aspectos relacionados con qué alternativas tenemos para esto. Escogimos el tema de los antimicrobianos o los antibióticos, como todos los conocemos, fundamentalmente por el hecho de ser una práctica muy importante de uso de medicamentos para tratar enfermedades. La idea es conocer qué son, para qué se utilizan, saber cuáles son las malas prácticas que hay en cuanto a su uso, cuáles son los problemas que se derivan de estas malas prácticas, cuáles son las posibles consecuencias y qué cosas podemos hacer para remediar estas consecuencias. Hablaremos sobre las malas prácticas en el uso profesional, o sea, qué cosa es lo que consideramos que puede ser una mala práctica en la prescripción, cuál es una mala práctica en la indicación o en las orientaciones que los profesionales dan a los pacientes y si siguen con estas orientaciones, conoceremos también desde la otra o desde otro punto de vista cuáles son las malas prácticas en las que vivimos, sobre todo por cuestiones de disponibilidad, las presentaciones de las que disponemos y los accesos a los diferentes tipos de productos y también analizaremos desde otra óptica cuáles son nuestras malas prácticas desde el punto de vista pues de un contexto mucho más social y ambiental, para qué los usamos, cómo nos relacionamos con el uso de este tipo de productos y esto, pues bueno, qué consecuencias tiene en la salud, qué consecuencias puede tener para la vida de los seres vivos, qué consecuencias tiene en la economía y qué consecuencias tiene en el ambiente. Para hacer estos análisis que nos hemos propuesto a llevar a cabo, les hemos creado un programa en el cual vamos a contar con la presencia de expertos que están íntimamente relacionados con este tema. Son expertos que tienen mucho conocimiento y además mucha experiencia práctica en el manejo de estos enfoques que les estoy comentando. En la primera parte de nuestra presentación vamos a escuchar la visión, digamos, un tanto desde el punto de vista del uso clínico, práctico, profesional de este tipo de productos que como sabemos pues son ampliamente usados porque las dos primeras causas de solicitud de consultas por enfermedad en México se relacionan con enfermedades infecciosas. las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias y en segundo lugar las enfermedades infecciosas fundamentalmente del aparato digestivo. Pero lo que vamos a conocer es cuándo en estos casos es utilizable y cuándo no es utilizable y cuándo los utilizamos para efectos que no son los correctos. Para hablar de esto nos acompaña, nos ha hecho el favor de participar y darnos su experiencia en esto el doctor Adolfo Hernández Garduño quien es un médico pediatra y consultor independiente también. El doctor Hernández Garduño es médico y además es doctor en ciencias en materia de epidemiología y tiene más de 25 años de experiencia trabajando en diferentes ámbitos. No ha dejado la práctica clínica sin embargo en el desarrollo de su experiencia ha trabajado tanto en hospitales como también en la función pública en la selección de productos y medicamentos así es y ha sido durante este tiempo profesor en varias instituciones de enseñanza y ha participado en el desarrollo y en el trabajo con la industria farmacéutica sobre todo enfocado a ampliar el acceso local y regional de los medicamentos y de las prácticas médicas de alta calidad. El doctor Garduño también tiene una amplia experiencia en la parte de consultoría y ha podido establecer digamos que relaciones y apoyos en áreas completamente estratégicas como les decía en el acceso a los medicamentos y en la enseñanza del uso adecuado de ellos y bueno pues le pedimos al doctor Garduño que nos presente su que nos haga su presentación solamente para para este precisarles algo el en el transcurso de su presentación ustedes pueden hacernos llegar preguntas a través del chat pero nuestra idea es que terminando la presentación de los tres ponentes entonces recabaremos toda la información y tendremos un espacio que servirá para en ese espacio responder a sus preguntas si es que ustedes tienen preguntas individuales y también para ampliar un poco la discusión sobre las presentaciones que nos harán los ponentes les agradezco mucho otra vez su asistencia y le cedo la palabra al doctor Hernández doctor Luis Fernando muchas gracias y gracias por la invitación a esta presentación como bien dijo voy a hacer una presentación un poco desde la perspectiva clínica hospitalaria y también hacer algunos comentarios desde la perspectiva económica de esta situación el uso inadecuado de antibióticos de acuerdo a una de las instancias del gobierno federal la comisión nacional de protección social en salud comentan que el uso inadecuado de antibióticos representa un problema de salud pública y como vamos a ver en el transcurso de la plática un poco por el aumento de la resistencia que se genera no solamente en bacterias que eso va a estar un poco más enfocada la charla en bacterias pero sin descuidar que puede haber resistencia bacteriana con otros microorganismos como son los hongos los virus o los parásitos un dato importante de lo que hemos realizado y que no es reciente una disculpa por el desfase esta investigación la hicimos hace 20 años y lo que hicimos fue evaluar el uso de antibióticos para tratar infecciones respiratorias en pacientes menores de 16 años con derecho a un sistema médico prepagado lo que tenía este sistema médico prepagado es que había una red de profesionales que emitían una prescripción después de una consulta esa prescripción se iba a una farmacia y la familia o la persona recibía lo que había sido prescrito por el médico y había todo un sistema electrónico en ese momento para poderlo registrar este estudio lo hicimos entre mayo de 1997 a abril del 98 y lo que hicimos fue analizar la base de datos de todas las prescripciones de este sistema prepagado relacionado con infección de vías respiratorias altas ¿por qué lo hicimos en este sentido? porque la mayor proporción de causa de infección de vías respiratorias altas es de causa viral y en este caso en particular cuando hay un problema de infección viral no tiene indicación el uso o prescripción de antibióticos entonces esto fue lo que hicimos en este sistema prepagado privado y por eso nos enfocamos a estudiar estas prescripciones todas las que se presentaron durante el periodo que comenté con diagnósticos que son resfriado común faringitis bronquitis otitis o otras infecciones de vías respiratorias altas no especificadas ¿no? aquí estamos hablando de 351 especialidades y en total en ese periodo se atendieron 25.300 beneficiarios ¿qué fue lo que encontramos? encontramos que fueron prescritos casi 31 31.000 tipos de medicamentos en 5.533 pacientes y el dato relevante como les decía la mayoría de esas infecciones de vías respiratorias altas son virales y lo que identificamos es que dos terceras partes de las recetas 77.5% tenían una prescripción de antibiótico ¿no? y aquí un dato importante es que pudimos en un momento dado observar de acuerdo al diagnóstico cuál fue la razón de esa prescripción si fue para una faringitis para una lanquitis y lo que observamos fue que los antibióticos que se prescribieron con mayor frecuencia fue penicilina cefalosporina y macrólidos o sea ¿qué significa esto? que estamos teniendo de alguna manera para indicaciones que la mayoría de las veces son de origen viral la indicación en dos terceras partes de esta población de al menos un antibiótico ese es el escenario que tenemos ¿no? en México desde una perspectiva de medicina privada la otra cosa que también hemos observado de la década de los noventas en estudios realizados en farmacias es que los antibióticos eran los medicamentos más vendidos en ese entonces con o sin una prescripción en particular como decía el doctor Luis Fernando ya sea para tratar infecciones respiratorias agudas ¿no? las famosas iras o infecciones diarreicas agudas las famosas sedas y nuevamente en este segundo grupo de infecciones diarreicas agudas la causa puede ser también viral o el microorganismo puede ser una bacteria que genera un cuadro autolimitado que no necesariamente requiere el uso antibiótico entonces ¿qué fue lo que se observó en la década de los noventas? que cerca del 90% de las compras de antibióticos era sin prescripción a través de estas farmacias y además eran inadecuadas en lo que él mencionaba en el tipo de antibiótico en la prescripción como la administración y en el tiempo de duración entonces bajo ese escenario seguimos teniendo un problema y cuando nosotros pasamos al ámbito desde la perspectiva de gastos de instituciones públicas lo que encontramos es que se identificó en una institución pública de la Ciudad de México que había un 11% del gasto anual de medicamentos para uso de antibióticos y en otra institución pública de la Secretaría de Salud se informó de la prescripción de antibióticos representó 63% del gasto anual de antibióticos de un hospital o sea el problema no solamente se queda en el ámbito privado en el ámbito de farmacia sino trasciende al ámbito hospitalario y al ámbito hospitalario público ¿no? entonces por esta situación en el 2010 las autoridades de salud decidieron hacer un cambio en los lineamientos en relación a dispensación de antibióticos y el 27 de mayo del 2010 entra en vigor un articulado donde se establece que la venta de antibióticos se debe de realizar solo con receta médica y este tema que tenemos de alguna manera ya implementado desde el 2010 lo que tenemos de preocupación es que realmente este sistema se mantenga un poco qué ha sucedido en los últimos tiempos y esto hay que analizar con este tema de la reciente pandemia de COVID qué fue lo que se observó desde el punto de vista del uso de medicamentos y me voy a circunscribir a cuatro medicamentos para ver qué sucedió al inicio de esta pandemia en México el primer dato es que tenemos un producto que es la ivermectina que es un producto que ha generado demasiada discusión porque un producto que originalmente ha sido utilizado con amplia difusión y uso en el ámbito veterinario y en algún momento se mencionó que este medicamento podría casi un antiparesitario podía ser útil en un momento dado para el tratamiento de COVID-19 y esto motivó que finalmente como vemos en la gráfica el incremento primero el cambio de tener un medicamento de uso veterinario empezó a utilizarse y lo que nosotros llamamos es fuera de prescripción fuera de las indicaciones aprobadas para el tratamiento de pacientes con COVID-19 y el incremento fue exponencial de lo que tuvimos del uso el segundo caso que también tuvo un incremento pero no tan importante como ivermectina y solamente comentario de ivermectina adicional no hay evidencia hoy realmente clínica de que el uso de ivermectina haya sido útil para el tratamiento de COVID-19 El segundo comentario es en relación a Oseltamivir un medicamento que está indicado para el tratamiento de pacientes con influenza y también vemos un incremento insisto estamos hablando básicamente de inicios de pandemia cuando empezaban en febrero empezaron los casos en México y en esto este reporte fue de julio del 2020 empezamos a ver un incremento de Oseltamivir de este antiviral que tampoco se ha demostrado que tenga una efectividad para COVID-19 El otro gran tema es el uso de medicamentos que se llaman en términos generales como grupo de esteroides y lo que se hace porque la enseñanza de la pandemia fue que tenemos un mecanismo inflamatorio importante tenemos una serie de productos que se dispara a su producción que se llaman las citocinas y que estas citocinas generan una tormenta con las primeras variantes más agresivas y esa tormenta de citocinas que se desencadenaba con la presencia del virus y con la inflamación era lo que generaba mucha inflamación en el sujeto complicaciones e incluso potencialmente la muerte entonces un elemento para intentar revertir esta inflamación era el uso de estos medicamentos para reducir la inflamación estos antiinflamatorios esteroideos como la dexametasona pero es muy claro que la indicación era no en pacientes leves sino en pacientes moderados severos bajo una prescripción médica y el último medicamento es un medicamento que también lo vimos relacionado porque una complicación importante durante la pandemia fue la presencia de neumonía y entonces uno de los medicamentos para atender esta neumonía que ya no era viral sino era en una gran proporción generada por bacterias era el uso de acitromicina y nuevamente lo que vimos es un incremento importante del uso de acitromicina y mucho en pacientes que no tenían realmente un compromiso respiratorio no tenían neumonía y se iniciaba en fases temporadas es importante decir que la dexametasona si se utiliza de una manera no apropiada va a permitir que otros microorganismos puedan desarrollarse y tal es el caso que la experiencia en la India de un uso muy temprano de dexametasona se vio relacionado con un cierto tipo de infección severa en los pacientes con COVID entonces este es un ejemplo de lo que estamos teniendo y regresando al tema de infecciones bacterianas y que insisto no me voy a meter hoy en el tema de otros microorganismos estamos observando en una revisión donde básicamente 33 bacterias son las responsables de este comentario que hacía el doctor Luis Fernando que si seguimos en esta tendencia de que las bacterias cambien tengan un efecto para que no puedan ser susceptibles al uso de antibióticos y presenten resistencia a los antibióticos estamos estimando para el 2050 al menos 10 millones de muertes asociadas a resistencia bacteriana y estos son los 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 diferentes los diferentes patógenos bacterianos que pueden estar ya sea presentes en infecciones respiratorias en infecciones a nivel de 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 las vías de las vías digestivas en enfermedades diarraycas agudas pero también lo tenemos en condiciones muy particulares como puede ser la presencia de infecciones agregadas en pacientes que están en el hospital voy a hacer un paréntesis y voy a decir que donde tenemos el mayor la mayor problemática no quiere decir que no lo sea en el otro ámbito es que la mayor problemática de resistencia bacteriana la tenemos a nivel de la atención hospitalaria pero eso no descarta que yo tenga en pacientes que están realmente atendiéndose o que o que no requieren hospitalización en un primer inicio que no se identifique en un momento dado la presencia de resistencia bacteriana y algo que es muy importante y lo y lo mencionaba se mencionaba en la introducción yo por un lado tengo el uso de antibióticos por parte de los humanos ya sea por si tienen la posibilidad de conseguir un medicamento sin prescripción o pueden conseguir el tema de una receta cuando el cuadro respiratorio no lo amerita yo puedo empezar a tomar este antibiótico y a través de esa toma de prescripción que no está indicada con una frecuencia probablemente inapropiada o por una duración no apropiada yo puedo generar este cambio en las bacterias y finalmente hacer resistencia pero el otro gran componente y solamente lo quiero mencionar es que los animales desde el punto de vista veterinario los alimanes reciben con una gran proporción reciben antibióticos para que finalmente no se enfermen y esto es lo que llamamos se utiliza mucho de manera profiláctica y esto finalmente va a ser para que produzcan mejor leche para que estén en mejores condiciones y estas bacterias resistentes permanecen en la carne de los humanos esto puede infectar a los humanos pero no solamente esto el hecho de que los animales consuman estos antibióticos genera esta resistencia de las bacterias y esto finalmente se puede eliminar a través de las heces de los animales y esto puede llegar en un momento a cultivos o sea que al final el componente de estar en contacto con bacterias resistentes no solamente viene por el uso directo por humanos sino también viene por otras fuentes importantes que se van a mencionar durante la charla entonces ¿qué es lo que se está buscando? primero lo que se ha hecho es generar todo un ámbito a nivel hospitalario de comités de infecciones interhospitalarias para buscar un uso más racional de los antibióticos y entre otras cosas la OMS está promoviendo en un momento dado que se generen estrategias para con el objetivo de un uso racional un uso apropiado pero también estar buscando una reducción importante en el uso de antibióticos y entonces lo que se pretende es que México se ha incorporado en fecha reciente a través de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México para reducir a la mitad de estos compuestos y al menos en los siguientes tres años después de esta firma al menos se vea una reducción del 30% esto para muchos expertos habla de que es una carrera realmente desigual porque la resistencia va delante de nosotros conforme generamos antibióticos nuevos intentamos corto de estar el microorganismo puede generar nuevamente resistencia entonces es una carrera de obstáculos disparo y realmente como conclusión y un poco en las perspectivas se estima que hasta el 50% de todos los antibióticos que son prescritos o son administrados o la persona decide administrar no son necesarios o no tienen la eficacia que uno esperaría nuevamente hago énfasis y no me voy a meter en este tema porque se va a tocar más adelante el papel que juega la medicina veterinaria en el uso de antibióticos y esto también son promotores de este fenómeno de resistencia hoy en día se estima al menos 700 mil personas por infección por infecciones que son ocasionadas por microorganismos o por actividades resistentes a los antibióticos y por eso esto ya es otra pandemia que para mucha gente ya lo ve como tal ya estamos en esta otra pandemia que para algunos se llama silenciosa y nuevamente recalco lo que comentaba el doctor Luis Fernando se estima que para el año 2050 si seguimos en esta en esta en esta espiral sin poder controlar esto 10 millones de personas van a fallecer por esta situación de resistencia a los antibióticos por las bacterias que a ellos les aquejan y el tema es el costo importante que tiene desde el punto de vista de perspectiva de la presencia de estas infecciones resistentes a los antibióticos quiero solamente cerrar mi presentación con hay que poner atención en el uso inapropiado de los antibióticos esto puede ser dañino esto favorece las bacterias que las bacterias desarrollen resistencia a medicamentos comunes puede haber efectos secundarios por el uso de este por el uso o la administración de estos medicamentos y el hecho de que tengamos una prescripción apropiada en la forma en que se debe administrar y en el tiempo de duración permite que las bacterias resistan y esto realmente este es uno de los infogramas que se presentaron en una serie de concientizaciones de hace tres años dos años perdón y la otra es el comentario de la Organización Mundial de la Salud ¿no? de qué es lo que podemos hacer solo usar antibióticos cuando un profesional de salud certificado lo receta y que esté médicamente indicado siempre se debe de cumplir con el esquema que está prescrito e inclusive cuando uno aparentemente se siente mejor no utilizar los antibióticos que sobraron no compartir los antibióticos con los demás y pues tener medidas preventivas para evitar infecciones como el lavado frecuente de manos evitar contacto con personas enfermas y también en el caso particular mantener un esquema de vacunación apropiado muchas gracias muchas gracias doctor regresaremos con algunas preguntas y algunos profundizar algunas cosas más la siguiente parte de nuestra presentación como dijimos tiene que ver más con los aspectos del proveedor o sea cuál es la situación en la que vivimos cómo son los volúmenes de producción y ventas cómo se comportan estos productos en el mercado y para hablarnos de esto hemos pues bueno tenemos el honor y nos ha aceptado platicar sobre este tema el maestro Enrique Martínez Moreno que es licenciado en economía por la universidad metropolitana y maestro en economía y negocios por el ITAM y la universidad de las Américas él es consultor estratega de diversos temas del sector salud especialista en temas de economía de la innovación y gestión del conocimiento y es ampliamente conocido por ser cofundador y director general del instituto de investigación e innovación farmacéutica han seguramente oído el logo está ahí INEFAM que es el líder en Latinoamérica en el análisis de la operación de los mercados y el abasto de los insumos para la salud por eso es un privilegio contar con su participación y que nos platique un poco cuál es la situación que vivimos en torno a este tema en su disponibilidad y su acceso muchas gracias gracias doctor Luis Fernando un gustazo la verdad es que siempre es grato podernos encontrar y que hemos podido estar en la academia en algunos otros momentos coincidiendo también con el gusto de saludar a los doctores Adolfo y Juan aquí con la oportunidad de conversar y pues oportuno el tema precisamente de lo que se ha convocado el día de hoy y voy a compartir pantalla para ir desahogando lo que nos corresponde complementar de lo que ya se ha señalado espero que ya se esté compartiendo ahí creo que sí ya ya se está compartiendo y pues efectivamente la oportunidad que tenemos déjame ver aquí me está marcando ya la oportunidad que tenemos de conversar y complementar con lo que ya nos ha comentado el doctor Adolfo de parte de lo que es el instituto el caso de los antibióticos qué está pasando en particular con el sector público y algunas deducciones que vamos a sacar respecto al tema agradezco la la introducción doctor aquí se dejará algunas otras referencias de lo que hemos hecho ya vamos hacia 17 años de existencia de hecho debo comentar que estamos utilizando inteligencia artificial para obtener de manera mucho más rápida acelerada el uso de la la información dentro de las auditorías que hemos desarrollado sobre el comportamiento del sector público desde distintos momentos desde que hay una convocatoria se falla se ejercen los contratos recetas lo que es tener la oportunidad de conocer incluso inventarios y consumos con el propósito de que se pueda tener una mejor claridad de lo que corresponde al respecto creo que por ahí se quiere introducir indebidamente el Teams bien ¿qué es lo que vamos a platicar nosotros al respecto? uno pues les debo de comentar vean esta gráfica que les estoy mostrando ahí está el sitio para quienes quieran entrar a más detalle de lo que conocemos como el mapa del desabasto el cual hemos construido con información histórica ahí viene desde el año dos mil dieciséis son acumulados a doce meses hasta el corte del primer trimestre del presente año y pueden ver en azul pues el problema que hemos observado dentro de la compra del sector público en cuanto a medicamentos y pueden ver la evolución de piezas como estas se han reducido de manera sustancial en los últimos años ahí combinado por el problema de la COVID diecinueve pero también por muchos aspectos que hemos demostrado en distintos foros en algunos artículos del problema de la gestión de la compra pública correspondiente y esta pues se ha sucedido a mayores costos de ahí pueden ver en color naranja como en general el sector pues se ha hecho mucho más costoso de lo que estamos aquí visualizando y pues los presupuestos no se mueven a la misma velocidad si se compra más caro por el desorden en las compras muchas adjudicaciones directas pues el presupuesto no se mueve a la misma velocidad en consecuencia al adquirir más caro pues se adquieren menos piezas en contra de muchos de los pacientes y es en general puedo comentar que el problema que hemos detectado es para todos los grupos terapéuticos sector público se organiza 23 grupos terapéuticos e hicimos un trabajo en particular con el tema de ver los antibióticos que no están en un grupo específico andan distribuidos en varios grupos terapéuticos conforme lo haya establecido el consejo de solubilidad general de tiempo y nos encontramos ahí estadísticas rápidas que estamos comentando prácticamente 50 claves que atienden 18 indicaciones terapéuticas y estas 50 claves se distribuyen para atender problemas de infecciones estomacales respiratorias principalmente entre 261 instituciones que tenemos alcance en la revisión el gasto promedio que se hace en la adquisición de los antibióticos está sobre los 1.700 millones ahí promediando el importe aquí bueno aquí hay un error 2015 hacia 2023 y por supuesto las piezas andan en promedio sobre los 80 millones de piezas a un precio de 21 pesos la correspondiente si me siguen viendo ahí si perfecto aquí perdí la la señal no sé si ahí se vuelve a ver a mí se ve bien todo se ve bien y se escucha bien si el problema es que no lo veo ni pantalla puedes entrar en la pantalla Mike por favor ¿pueden ver mi pantalla? no lo sé ahí se ve el mapa del desabasto aquí se ve la gráfica sigue la gráfica sí correcto sería la siguiente ¿no? espero que me sigan escuchando ahí hay un problema con el equipo que tuve en la anterior pero bueno siempre suceden estos detalles ¿y qué es lo que tenemos en la gráfica anterior? nada más voy complementando el tema de que pues como ven no se escapa del problema en general de lo que describimos hace un momento de cómo ha evolucionado el sector público menos piezas y con mayor gasto en el caso de los antibióticos podrán ver que hacia los últimos años a partir de 2020 de manera mucho más marcada hacia 2021 2022 2023 parece que no se escapa al primer trimestre de este fenómeno en donde estamos viendo históricamente quizás el menor número de piezas históricamente observado con respecto a las máximas ahí lo podemos nosotros señalar dentro de lo que es el comportamiento ya aquí viendo concretamente las piezas allá por 2018 es cuando llegó a sus máximos de 115 millones de piezas pero cerramos con trabajos en 2022 a poco más de 50 millones de piezas y bueno no se diga que fue peor aun cuando hay una pequeña recuperación estamos muy lejos de los comportamientos 2018 2017 donde fácilmente se rebasaba los 100 millones de piezas y donde el gasto incluso llegó a superar los 2200 millones de pesos estamos hablando de 1700 y como ya comentaba hace un momento pues tampoco se escapan los medicamentos antibióticos del fenómeno de estar comprándose de manera desordenada y que incluso vemos cómo han pasado han crecido a promediar a 34 pesos con 12 centavos con respecto al promedio histórico que tenemos aquí mencionado así que pues es contrastante este comportamiento se atraviesa la COVID-19 en este fenómeno nos parece que llegó a que muchos pacientes si en verdad tenían alguna infección de origen bacteriano tuviese que atenderse en el sector privado en lo particular esta es la misma información que mostramos en la lámina anterior solo que en este caso pues aquí pueden ver la evolución de las piezas que hace mucho más notable este decremento que hemos observado en tanto que los importes se han elevado y pues los precios van en ese sentido como comentábamos en la lámina anterior lo que tienen aquí ahora revisando dentro de los 50 medicamentos que se definen a través de una clave que se le asigna del Comprendio Nacional de Insumos para la Salud aquí lo que se organizó es revisar el comportamiento por principio activo y como podrán ver en el acumulado 2015-2022 tenemos a la septiaxona como la que de mayor consumo que se ha mostrado en este periodo con una participación del 15% en piezas y en importes sobre el 11 pero ahí podrán ver que pues seguirá la clindamicina y luego el sulfametax metozazol con trimetoprol y que aquí pues representan consumos que participan arriba del 9% en total estos primeros 10 medicamentos llegan a representar estos antibióticos el 73% del grupo que estamos aquí revisando y se llevan prácticamente el 50% de los importes entonces así es como se va viendo me parece que son varias de estas moléculas ya de amplio uso ya son productos que tienen varias décadas seguramente en el mercado público y pues es como se está atendiendo a los pacientes en nuestro país si ahora vemos el análisis el top 10 basándonos en cuanto a lo que corresponde a los importes se triaxona vuelve a quedar a la cabeza y por ahí se aparecen otras otras combinaciones como silastatina mipenem cefotaxima por mencionar de las que están en los primeros lugares y que estas llegan a representar en los importes prácticamente el 60% en cuanto a los valores del 47% en las piezas es la evolución en su conjunto de cómo va dándose comportamiento 2015 aquí dejamos el histórico seguramente habrá oportunidad de compartir la información para mayor detalle de lo que aquí estamos mostrando pero en general podrán ver que prácticamente la mayoría de los antibióticos adquiridos en el sector público han ido a la baja de manera importante vemos que el total que mencionábamos 2017 2018 rebasando los 100 millones de piezas cerramos 2022 apenas con 50 millones de piezas y ahí tenemos a las más importantes en donde excepción quizá de la nitropura antoína que tiene un leve crecimiento el resto han tenido han tenido decrementos habría que revisar esto efectivamente nos parece que la sana distancia hace de las suyas en cuanto al impacto de la COVID 19 en cuanto a importes bueno pues ahí sí tenemos combinaciones puede que los valores caigan un poco a reserva de las inflaciones porque también tiene que ver en la manera en como se han reducido sus piezas pero como podrán ver habrá algunos de estos antibióticos que tienen incrementos notables en un crecimiento promedio anual pues que lleva a dos dígitos ahí interesante esta evolución de que pues a final de cuentas también algunos han hecho más costosos y nos parece que ha sido precisamente la época de la pandemia donde limitó mucho el tránsito a el tema de la logística y la distribución y complicó un poco los temas desde obtener los farroquímicos hasta obtener el producto determinado esto ya lo comentaba el doctor Adolfo de una nota por ahí reciente de lo que más se consumió en el sector privado básicamente en farmacias donde como pacientes teníamos que irnos a atender y ahí hizo algunas aclaraciones sobre el fenómeno de la ivermectina y que ¿qué creen? el sector público tampoco se escapó del fenómeno y esto lo hacemos en contraste estamos viendo el tema de antibióticos estamos hablando de una época de la COVID-19 donde básicamente pues es un problema de carácter viral y que seguramente hubo este enfocón hacia lo que vendría siendo el tema de que se recetaran más en el sector privado en la medida que público no podía pero ivermectina es impresionante el dato vean hacia 2021 llegamos a más de un millón de piezas cuando ni siquiera llegaba a 100 piezas en años previos llegando a medio millón ahí en 2020 y luego vuelve a caer de manera importante haciendo inversiones relevantes entre 80 entre 87 y con una reducción a 57 millones de piezas después para básicamente llegar a los 5 millones hay con ajustes en los precios pero bueno ahí quedará en estadística el fenómeno o el tamivir que ya también comentaba el doctor Adolfo en el sector público también tuvo repuntes particularmente en 2020 y nos llama la atención hacia 2021 que todavía estábamos en la pandemia pues este haya caído de manera sustancial mucho más abajo de como venía entre 2018 y 2021 con unas erráticas un poco en ese sentido acá nos llama la atención por el caso de que sabemos que no hubo una demostración de que fuera efectiva para tratar la COVID-19 pero bueno ahí queda la estadística del fenómeno de lo que vamos aquí describiendo también vemos dentro del listado del mercado privado pues de exametasona creo que es bastante estable en el caso del sector público en cuanto a piezas incluso bajando como les comentaba el tema de la sana distancia del hecho de que no estuviesen funcionando en pleno las instituciones de salud y entonces llevaba que no se generase entonces las consultas y por lo tanto no se generaban las recetas por ahí aparece la citromicina por supuesto como podrán observar ahí pues tuvo también algún crecimiento importante empieza hacia 2020 hacia 2021 y empezó a estabilizarse también en general cuando pues venía con consumos mucho menores parece que también tuvo algún jalón a diferencia de que la gran mayoría de los antibióticos como veníamos comentando iban a la baja y parece que en particular esta molécula tuvo una importante evolución en el consumo que hemos comentado eso es en la parte del sector público de lo que estamos comentando entonces en resumen ahí bajan en general los antibióticos impacta un poco el tema de la COVID-19 en esta evolución lo que vemos entonces en este comportamiento que algunas sustancias que brincaron en su demanda en lo privado parece que en el público algunas también ocurrieron en ese mismo sentido aun cuando no fue la mejor alternativa tenerse en el sector público por las limitantes que había para asistencia hacia las consultas que tenemos ahora en pantalla para ir complementando la información un poco lo que ya anticipaba el doctor Hernández Lezama esta es información de la evolución de la producción en México en cuanto a lo que es antibióticos esta primera columna en un histórico 2015 a 2023 nos describe la capacidad de producción general de productos farmacéuticos en México también creció de manera muy importante precisamente por el fenómeno nos parece que fue a contraciclo por la COVID-19 llegando a superar los 4.400 millones de piezas en general cuando pues le llegaba le costó trabajo a la industria superar los 4.000 millones nos parece que eso llevó a una oportunidad en la producción y vean en el caso particular de antibióticos en donde aquí tenemos en presentaciones a nivel de no necesariamente son en PAC es decir como producto terminado ya en una caja para la venta al público habría que pensar en el acondicionamiento pero en general pueden ver que es un sector en este caso la producción de antibióticos que es lo que más se produce en nuestro país de todos los antibióticos de todos los medicamentos perdón que se producen antibióticos en promedio se lleva el 18% al evolucionar como podrán ver de manera acelerada en los últimos años para superar los 790 millones en lo que tenemos aquí dato anualizado al primer trimestre es decir sumatoria de los últimos 12 meses para superar los 790 millones de piezas lo cual más o menos se observa ya en esa tendencia desde prácticamente 2021 a la fecha y que ha crecido de manera importante un 4-7% por ahí entre 2020 y 2021 y es la verdad uno si observa la producción en el país el principal producto tiene que ver con antibióticos y por lo tanto se puede meditar que depende de manera importante de muchos de los farmaquímicos de los principios activos que son requeridos son importados particularmente de Asia y ahí tienen la evolución de la producción aquí lo que hicimos fue mostrarla de manera mensual de 2015 a 2023 porque también hay señalamientos de que parece que la producción de antibióticos tiene que ver más cuando vienen épocas o se preparan para las épocas invernales y pues creo que la data hacia los últimos años pues menciona que han sido los meses de octubre de noviembre de ahí de repente podemos ver meses de mayo de febrero en algunos en enero que básicamente o se anticipan un poco o en pleno en pleno invierno se producen los antibióticos y que creo que no necesariamente las infecciones ocurren precisamente por bacterias fundamentalmente siendo un periodo en donde por ejemplo la gripe pues es de origen viral en lo particular entonces es curioso que también aquí se pudiese visualizar ese comportamiento estacional que estamos aquí dibujando en lo particular y nos fuimos un poquito más lejos que pasa en términos del comercio exterior en el intercambio que tenemos para la adquisición de antibióticos la primera columna en un histórico dos mil dieciocho a dos mil veintidós años cerrados vemos la evolución de las importaciones vean particularmente dos mil veintiuno dos mil veintidós ya con un antecedente muy claro desde dos mil veinte un crecimiento acelerado en los valores de lo que se importó en este caso de antibióticos ya como producto terminado a reserva de sus acondicionamientos ya para prepararlos y para su venta ya sea a las instituciones públicas o en el sector privado y vean en su contraste con las exportaciones de antibióticos que si también crecen bueno lo hace de manera mucho más acelerada de manera exponencial lo que son los antibióticos entonces pueden ir viendo de que parece que el fenómeno de la COVID con los impactos que todavía observamos al día de hoy esa situación de generar recetas para la atención de estas posibles enfermedades que a lo mejor no necesariamente son de origen bacteriano pero si impulsa entonces a la producción impulsa particularmente a la importación y que lleva que en general la balanza comercial en este sentido en la producción de antibióticos sea negativo y bastante ya lleva una diferencia de más de 729 millones de pesos hacia el cierre de 2022 pues nos habla de este proceso tan acelerado cuando apenas había en 2018 un déficit se reconocía en 20 millones entonces pues ahí se queda como un dato interesante relevante a observar en este comportamiento de los antibióticos y esta forma acelerada que creo que debería entrar en la preocupación ya planteada por el doctor Hernández de Sama desde un principio de qué es lo que estamos haciendo al respecto porque parecería que vamos en contrasentido a las estrategias para considerar reducciones en el consumo y parece que en lo particular pues se han ido acelerando en consecuencia me voy un poquito más adelante ¿qué pasa en el contexto de carácter internacional? lo que observamos en lo particular es que no es exclusivo el fenómeno en México donde hemos visto como lo demostramos en las primeras gráficas en el sector público de que existe un problema de desabasto sino que también países como Estados Unidos o la misma Unión Europea han enfrentado un problema de que sobre todo a raíz de la pandemia se vio que la cadena de suministro pues no está plenamente entendida no se tiene adecuada información no hay coordinación planeación y anticipación para impactos no solamente para el tema de la fabricación y todo lo que tenga que ver con las operaciones para disponer de los antibióticos es un problema general para los productos farmacéuticos una dependencia notable de India y China y en particular de los antibióticos amoxicilina fue de los que mayor problema de abasto a nivel mundial se estuvo enfrentando ha llevado que en los últimos años muy reciente hay notas precisamente de este año donde ya hay preocupaciones específicas en Estados Unidos donde el tema ya es del interés del Senado para definir estrategias sobre todo para poder identificar de manera temprana cuando pueda ocurrir un fenómeno de escasez pues tener algún plan de contingencia o por lo menos favizar el impacto hacia los pacientes habría que pensar si también en términos de los antibióticos particularmente de las notas recientes en Estados Unidos antibióticos de uso pediático han estado con problemas importantes la Unión Europea ha propuesto precisamente revisar y cuestionar y sugerir que en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro fluye información se han dado cuenta pues que los productores ni los que se encargan de proveer los farmoquímicos pues dan mayor comunicación la verdad es que se enteran de los problemas hasta que ya el paciente no encuentra el medicamento así que creo que tenemos problemas muy similares en México quizás con el agravante que comentaba de lo que representa el sector público y la manera que se ha desempeñado en los últimos meses pero parece que no es un problema que esté fuera del alcance de lo que sucede en otras partes del mundo entonces pues hay una preocupación en general de formular estrategias en donde también vemos que empieza a ser un tema de interés de los gobiernos Canadá o Australia agregándose a Estados Unidos y a Europa de lo que ya veníamos comentando al momento yo hasta aquí lo dejaría doctor Luis Fernando al tanto de los comentarios que se pueden dar gracias muchas gracias maestro la verdad es que es muy muy interesante ver la información y espero que tengamos ahorita oportunidad un poco de analizar esta aparente contradicción del hecho de que por un lado el desabasto de alguna forma nos podría estar diciendo que hay una noticia positiva puesto que hay menos producto pero por el otro lado el crecimiento de casi diez veces la importación pues da una información diferente respecto a la disponibilidad y en qué se usa y bueno justo para concluir esta parte de las presentaciones lo que vamos a ver ahora es el contexto que nos explicaría una parte de estos temas y para hacer esto pues igual contamos con la muy distinguida presencia del doctor Juan Garza Ramos quien es profesor titular de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia de la UNAM pero aparte déjenme brevemente nada más decirles quién es el doctor Garza Ramos que seguramente muchos saben mucho de él el doctor Garza Ramos es médico veterinario maestro maestro en ciencias en inmunogenética de la Universidad GELP de Ontario Canadá y becario de la FAO ha sido director de la Facultad de Medicina Veterinaria y secretario también ha sido coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias de la Salud en la UNAM coordinador del Comité de Educación en Salud y secretario de la Comisión Permanente de Estudio de los Determinantes Sociales de la Salud el doctor Garza estuvo también como encargado de las dos director general de las dos productoras de vacunas en México la productora de vacunas humana y la productora de vacunas para el sector veterinario así que conoce además del tema académico el tema propiamente de la producción y pues bueno solo por dar algunos datos académicos es miembro de la Academia Nacional de Medicina miembro de la Academia Nacional de Medicina Veterinaria miembro de las Academias de Ciencias Veterinarias de España de Galicia y de la Sociedad Interamericana de Salud Pública Veterinaria y ha trabajado pues muchos años como consultor y miembro de grupos expertos en la OMS en la OPS en la FAO en el ICA en ONUDI en la Organización Internacional del Trabajo en el Centro de Seguridad Social etcétera pues digamos su expertiz en el tema es ampliamente reconocido y ha estado muy ligado también a la Comisión Nacional de Bioética de la cual fue también secretario y en la Comisión Nacional Actual de Bioética de la Universidad juega un papel muy importante en la que han discutido este tema también como una preocupación interna de la propia UNAM doctor doctor Carza muchas gracias doctor Luis Fernando Hernández de la Universidad realmente he estado en muchos lugares lo que pasa es que ya soy muy viejo y se van acumulando este experiencias yo quiero agradecer la invitación a participar con ustedes y a dar pie a una discusión que espero que tenga varias sesiones respecto a cómo el sector público los ciudadanos de a pie podemos aprender de estos temas particularmente para la mejor toma de decisiones sobre todo contando con el apoyo de los medios de difusión que son indispensables para transmitir opiniones apropiadas la guía de esta presentación pretende destacar la importancia de visualizar a la salud común de manera integral es decir conjuntar una visión sobre la salud humana la salud animal y la salud ambiental a esto le llamamos una salud y dentro de este contexto me gustaría revisar con ustedes la situación actual sobre el impacto de los antimicrobianos dentro del enfoque de una salud y proponer una mayor y mejor colaboración entre las diversas instancias que confluyen para lograr una mejor organización institucional lo que le pasa a este país es que cada sector se siente dueño del todo estamos muy compartamentalizados y así como algunas profesiones se adueñan de un espacio algunos ministerios o secretarias de estado se adueñan de otro y la industria también exige su espacio independiente pero si algo nos ha enseñado la pandemia es que para resolver los problemas tenemos que actuar de manera conjunta formando equipos cooperando ya no compitiendo entonces es muy importante que se nos haga notar por parte de nuestros compañeros miembros de los medios de difusión que la solución está en un enfoque individual y después colectivo para entrar en una etapa de cooperación y de colaboración y la idea entonces es estimular actividades concurrentes entre los gobiernos los productores la industria pecuaria la industria farmacéutica el sector académico los comerciantes los consumidores para que tengamos un menor impacto de los aspectos nocivos de los antimicrobianos en una salud y que destaquemos la importancia de los temas de cooperación esta compartamentalización este aislamiento de unos sectores con otros también ha afectado a las propias Naciones Unidas está por un lado la organización de Naciones Unidas para la salud la OMS que en América está la organización Panamericana de la Salud está por otro lado la organización internacional del trabajo por otro lado está la organización de Naciones Unidas para el desarrollo industrial la organización del para el medio ambiente para los alimentos está la FAO sin embargo cada una de estas organizaciones pues tiene su espacio lo defiende y no cooperan los unos con los otros y para cerrar para abrir esto Naciones Unidas impulsó lo ha impulsado los 17 objetivos de desarrollo sostenible junto con la agenda del 2030 estamos ya siete años de que se cumplan los el tiempo dado para que la agenda del 2030 funcione pero estos objetivos se tienen que trabajar de una manera distinta no nada más cada institución o cada gremio o cada carrera estudiando un tema sino estos son temas transversales que hay que aprender a trabajar de manera conjunta y esto exige un trabajo transdisciplinario intersectorial multinstitucional muy complejo por eso yo doy gracias a esta oportunidad de poder platicar con ustedes ahora el tema de una salud exige un abordaje transdisciplinario una salud como decíamos antes la integración de la salud humana y la salud animal con la salud ambiental pero hay una frase muy clara que dice que no puede haber salud humana si no hay salud animal y para que haya salud humana y salud animal tiene que haber un ambiente saludable entonces necesitamos cambiar nuestra visión de que estamos atendiendo a un sector o a otro sino que nos damos cuenta que tenemos que atender a todos de manera integral y en conjunto los temas de economía medio ambiente y sociedad han sido tratados como parte de los objetivos del desarrollo sostenible pero esto requiere de una visión que ya no sea la económica porque desde que se creó este concepto hubo un impulso muy importante hacia la economía cuando se dieron cuenta de que la economía pues es una parte de la sociedad y el medio ambiente incluye tanto a la sociedad como a la economía y realmente tenemos que ver el beneficio integral de todo por eso se conceptualiza ahora de que la parte social es la más importante la parte económica es un componente indispensable la parte ambiental pero que la cooperación armónica entre estos tres elementos es lo que nos permite obtener y alcanzar la salud para evitar desastres para tratar bien la energía el aire el empleo conseguir alimentos que las ciudades y los medios rurales estén en armonía y esto se logra bajo este esquema entonces de la salud humana la salud animal y la salud ambiental ahora tenemos que tratar de integrarlas y armonizarlas para poder atender la problemática de manera conjunta quiero hacer énfasis de que la pandemia es una zoonosis o sea que el origen de la pandemia es una enfermedad producida por agentes infecciosos presentes en la fauna silvestre que de alguna manera pasaron a otra especie animal y ahí tuvieron algunas mutaciones algunos cambios que hicieron que fuera transmisible fácilmente a los humanos y después entre los humanos pero en realidad el origen de la pandemia que acabamos de tener por el COVID-19 y la pandemia que tuvimos hace años por la influenza H1N1 son enfermedades zoonóticas son zoonosis son enfermedades que provienen de animales que son afectados pero que gravemente también pueden transmitirse a los humanos necesitamos ante toda esta problemática nuevas concepciones para la discusión aquí yo quiero hacer énfasis en el tema de una salud para estudiar mejor a la zoonosis impulsar la inocuidad de alimentos porque los animales están produciendo alimentos pero están enfermos pues existe el riesgo de que al consumirlos también los contagiemos y además un animal enfermo por supuesto reduce sustancialmente su capacidad productiva y dentro de todo este contexto la resistencia antimicrobiana se desarrolla cuando se emplean estos agentes antimicrobianos de manera inusual en demasía y entonces se seleccionan algunos grupos de microorganismos que resultan resistentes a ese antimicrobiano por lo que hay que cambiar de antimicrobiano ya sea antibiótico o antiviral o antifungal pero necesitamos aprender a escoger qué medicamento qué antimicrobiano debemos utilizar para apoyar a la salud necesitamos impulsar los determinados sociales de la salud que incluyen la alimentación la educación el empleo y apoyos como la vivienda los servicios servicios de salud y el agua y el saneamiento y aquí yo quiero hacer énfasis en que si alguien dice hay que utilizar menos antibióticos yo les diría por supuesto que estoy de acuerdo siempre y cuando cumplamos con proporcionar agua potable y un ambiente saludable es decir es decir un ambiente en donde haya saneamiento donde los detritos y las basuras se eliminen y que no tengamos un ambiente contaminado entonces estos determinados sociales de la salud hay que impulsarlos si queremos tener una mejor calidad de vida y si queremos utilizar menos medicamentos y menos antibióticos el tema de agua potable es tan importante que por supuesto también nos tiene que hacer reflexionar de que en la ganadería en la agricultura tenemos que darle una atención muy especial muy amplia a la calidad del agua y tiene que ser siempre potable y así como tenemos las buenas prácticas perdón los determinados sociales de la salud en los humanos en los animales tenemos las buenas prácticas de producción pecuaria y estas incluyen la producción pecuaria la agrícola la forestal pero también hay buenas prácticas para tenencia de animales para transporte de animales y alimentos buenas prácticas para el procesamiento de los alimentos buenas prácticas para el consumo de alimentos y también de de fármacos y de antimicrobianos y también hay buenas prácticas de enseñanza buenas prácticas de investigación de desarrollo tecnológico innovación buenas prácticas de administración y gracias a los amigos de los medios de comunicación pues estamos también impulsando las buenas prácticas de difusión del conocimiento para que la sociedad esté mejor enterada el tema de una salud integra una o exige una colaboración entre la salud humana la salud animal la salud ambiental y en esta interfase hay muchas oportunidades para construir redes de colaboración acciones de cooperación de integración funcional este seminario que estamos teniendo en esta oportunidad es un ejemplo de este camino que tenemos que aprender a construir de manera conjunta para la vigilancia de los antimicrobianos pues esta la hace para el sector del de su uso humano la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios y el Centro Nacional de Atención y y control de de diagnóstico y control de enfermedades por parte de la Secretaría de Agricultura está el SENACICA Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidad Agroalimentaria y también está en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias un área de de microbiología pero entonces tenemos un grupo que ve la parte humana otro grupo que ve la parte de los animales y de la agricultura que no necesariamente trabajan de manera armónica entonces parte de lo que tenemos que impulsar nosotros como académicos como expertos en los temas farmacéuticos y como interesados en impulsar a la salud es que las cabezas la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura inclusive la Secretaría del Medio Ambiente tengan mayor cooperación y vean estos problemas no de manera parcial desde su visión de sector sino de forma conjunta y entonces lo que hay que hacer es tener frecuentemente muestras de personas de animales y sus productos y de sus productos en las diferentes zonas y que hay una regionalización muy importante en estos estudios y sobre todo hay que incluir a todo lo que está desatendido hay especies de animales productivos y de fábula silvestre hay animales de compañía y sobre todo el medio rural y algunos núcleos del medio humano que están lamentablemente con problemas de esta naturaleza yo quisiera continuar con un impulso que debemos de utilizar para la buena toma de decisiones los temas de la de la bioética y la bioética tiene cinco principios que voy a recordar que son la beneficencia la no maleficencia la autonomía la justicia y la solidaridad o protección para tomar buenas decisiones tenemos que apoyarnos en estos principios de tal manera que no caigamos en eh impulsar alguna acción que dañe a algunos núcleos de la sociedad y las recomendaciones que podemos impulsar es que estos temas se analicen con un enfoque interdisciplinario y multinstitucional que se haga una vigilancia epidemiológica activa a lo largo de las cadenas productivas la cadena alimentaria además de la vigilancia en los humanos que se haga un impulso a la producción sustentable de alimentos del sector rural que se evite la destrucción de hábitats y que se proteja la biodiversidad incluyendo aquí en en el impulso a un ecosistema saludable el manejo del agua potable y la el evitar el que haya eh detritus y que no haya un saneamiento básico apropiado por otro lado utilizar siempre la bioseguridad como una buena práctica en los hospitales en las escuelas en los hogares pero también en las granjas en los ranchos o inclusive para tener un animal de compañía hay que tener bioseguridad y buenas prácticas y hay que impulsar más la investigación sobre zoonosis para evitar que nos vuelva a caer otro agente infeccioso como el que acaba de de brincar y pues romper el equilibrio de nuestra sociedad a través de la pandemia reciente de la que apenas estamos empezando a salir y sobre todo también hay que impulsar estudios de análisis de costo-beneficio de impacto social de tal manera que no solamente veamos dónde se ganamos más dinero sino qué acciones pueden impulsar eh una mejoría del bienestar de la calidad de vida también ha habido intentos de ahorrar recursos para que no resulte tan caro los servicios públicos pero en ocasiones el ahorrar recursos o el retrasar un programa de de atención médica o la hospitalización o las vacunaciones puede provocar eh que se agraven los problemas y este tema de las vacunaciones eh es válido tanto para el para los humanos como para los animales por ejemplo ante el riesgo de que la influenza aviar que está afectando algunos países del mundo incluyendo algunas zonas de nuestro país para que evitar que la influenza aviar se convierta en una pandemia y afecte a los humanos lo que hay que hacer es evitar que se reproduzcan estos virus porque al no reproducirse se evita el riesgo de que se transformen y que tengan mutaciones que puedan afectar a los humanos entonces no queremos que haya una gran cantidad de reproducción del virus de la influenza aviar para evitar que los humanos en un momento dado podamos resultar susceptibles a esta enfermedad y hay que impulsar de manera permanente la conciencia social hablamos de la bioética como un instrumento un instrumento importante y fortalecer la capacitación del personal a través de educación a todos los niveles educación a la sociedad en general y educación a cada uno de los gremios y responsables de los sectores esto exige aprender a trabajar haciendo equipos y trabajando formando redes de cooperación esta reunión a la que nos ha convocado el doctor Hernán de Lezama justamente tiene el propósito de armar una red de cooperación entre quienes estamos participando quienes están organizando este evento y quienes están haciéndonos el favor de escuchar entonces debemos reducir la necesidad de antimicrobianos aplicar las buenas prácticas impulsar programas de prevención y control de infecciones de higiene de bioseguridad y de vacunación en humanos en ganado en acuacultura y tenemos también que garantizar el acceso a antimicrobianos de calidad y asequibles para la salud animal y humana y también promover la innovación de alternativas sostenibles basadas en las evidencias de los sistemas alimentarios pero algo muy importante a los antimicrobianos no hay que prohibirlos son necesarios son indispensables es más una buena parte del incremento de la esperanza de vida se ha logrado gracias al uso racional de los antimicrobianos pero la estrategia de empleo siempre tiene que ser como esa pequeña frase lo diste tampoco como sea posible y tanto como sea indispensable entonces no hay que utilizarlos en demasía pero tampoco hay que caer en el exceso de decir que vamos a prohibir su empleo porque entonces vamos a provocar que muchas personas muchos animales y el ambiente caigan en problemas y uno de los espacios donde tenemos mucho por avanzar es en de la higiene la organización el el uso correcto de nuestras capacidades para evitar la basura la contaminación del agua potable del drenaje y los alimentos deben de siempre manejarse bajo un control sanitario y en condiciones óptimas de higiene esta es una fotografía de algún pequeño poblado en cualquier estado de la república en donde no hemos llegado a impulsar estas buenas prácticas para la venta y procesamiento de alimentos entonces si no queremos necesitar antimicrobianos tenemos que evitar que haya estas prácticas y cuál es el otro riesgo que cuando alguien se enferma a un alto costo político económico social se le lleva a un hospital la persona se cura y después se le regresa al mismo espacio donde se mantienen las condiciones de riesgo y por supuesto se va a volver a enfermar en alguna plática que vi en un hospital uno de los médicos me dijo es que estamos atendiendo a la gotera terapeando el piso o sea si queremos aplicar antimicrobianos y no acabamos con la causa original de la necesidad de aplicar ese antimicrobiano realmente no estamos cerrando el círculo apropiadamente hay muchos ejemplos y esfuerzos a nivel internacional hay que mantener un contacto y apoyo con la Organización de la Salud con la FAO con la Organización de la Salud Animal con la Organización Panamericana de la Salud con organismos como el Instituto Intermedicado de Comisión para la Agricultura o el que hace lo mismo a nivel de Centroamérica y finalmente darnos cuenta de que para evitar a los antibióticos también se puede vacunar a las personas y a los animales mientras más vacunas se desarrollen para evitar las enfermedades menos antibióticos vamos a utilizar entonces no se debe de ahorrar en vacunas porque en realidad eso nos permitiría ahorrar en enfermos y en la necesidad antimicrobianos yo creo que como una introducción para tener el privilegio de seguir discutiendo estos temas esta presentación es suficiente y podemos iniciar ahora una discusión inicial en esta sesión muchas gracias muchas gracias doctor indiscutiblemente un tema fundamental no sólo para el país mundialmente es un tema de gran relevancia y por otro lado digamos que estamos en una posición en la cual pues nos está alcanzando la el riesgo de llegar al momento en el cual nuestra capacidad de respuesta ante el incremento de las infecciones ya no vaya a ser suficiente y tengamos un serio problema como bien decía la pandemia que acabamos de dejar de declarar emergencia en realidad es un virus más que se ha incorporado a los riesgos de la vida diaria entonces ya ya se quedó entre los coronavirus que nos afectan cotidianamente y seguramente por su capacidad de mutación para algunos grupos humanos tendrá los efectos que vimos al principio muy severos tenemos muchas preguntas y les voy a decir dos tipos de preguntas y así voy a plantearlas tenemos algunas preguntas que son relativamente específicas otras que son de carácter un poco más general entonces quisiera primero hacer algunas de las preguntas específicas para que con estas preguntas específicas digamos desahoguemos las inquietudes particulares y podamos presentar una reflexión general para todos la primera de estas específicas le preguntan al doctor Hernández Garduño si cuando se habló de que hay un alto volumen de antibióticos digamos así que se prescriben y no son necesarios es posible diferenciarlos y decir que antibióticos no deberíamos de tener disponibles para la gente eso es algo factible de hacer en la práctica no y esto es algo que hay que dejar muy claro aquí realmente mucho viene en programas de educación médica continua donde primero dentro de la de la estructura y de los programas de de los de los programas universitarios de las universidades y de las residencias médicas deberíamos de tener realmente un reforzamiento de este tipo de lineamientos para tener una práctica adecuada no es conveniente hacer una limitación porque esto esto vendría un poco en el ámbito privado en la decisión del médico cuando requiere un antibiótico y no se pueden eliminar antibióticos y por la razón y un poco ligando a lo que presentó el maestro Enrique tenemos condiciones muy particulares en hospitales donde podríamos necesitar cierto tipo de antibióticos como el presentado en mi penem el grupo de los penem y el hecho de limitar los antibióticos puede tener un riesgo en la salud de los sujetos mucho de lo que se hace a nivel hospitalario son estos comités de infección en los comioles para hacer el análisis realmente de lo que se está haciendo y poder establecer lineamientos de manera apropiada para que el paciente utilice lo que debe utilizar no entramos en dos historias interesantes y lo digo muchos papás yo como pediatra que tienen un niño que tiene un cuadro respiratorio van a la consulta y muchas veces salen defraudados porque el médico no les dio una receta con antibióticos y eso es mucho de la educación también que se tiene que hacer con los papás del por qué un paciente bajo ciertos datos clínicos amerita el uso de un antibiótico y cuando no lo requiere porque es un cuadro no bacteriano y autolimitado y en el caso hospitalario nuevamente la resistencia los comités el uso apropiado son de los elementos que se deben de fortalecer para nuevamente utilizar los antibióticos cuando se requieran el tipo que se requiera por el tiempo que se requiere perfecto muchas gracias otra pregunta de este corte un poco específico es para el maestro Enrique Martínez y nos preguntan de esta visión que tenemos sobre producción abasto y desabasto ¿cuál es el impacto económico que esto representa globalmente tanto para digamos la compra como la disponibilidad de este tipo de productos? ¿eso digamos estamos en posibilidades de saberlo a estas alturas? Bueno quizás nos podríamos aproximar y gracias por la pregunta en la medida que no se ha logrado atender si es que se tenía que atender alguna infección de origen bacteriano como demostramos el sector público está ni siquiera al 50% de las piezas que requería el cierre de 2023 y lo que yo les puedo confirmar es que hay una serie de encuestas en paralelo como es la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares hizo una toma en 2022 es una encuesta que se levanta cada dos años y si yo contrasto las cifras que mencioné del sector público y si recordarán pues vimos un incremento muy acelerado en cuanto a la adquisición de lo que son antibióticos a través de importaciones el crecimiento en la producción que comentaba bueno eso seguramente se está derivando en el mercado privado ¿qué pasa en el mercado privado donde hay un gasto de bolsillo específicamente ante los limitantes que vimos por la COVID-19 que no se atendían ahí va el dato en general el gasto en medicamentos con respecto al gasto total de los hogares en 2018 era del .8% nada más para que tengan idea del 0.8% para el 2020 es decir en la toma a los dos años este creció prácticamente a 1.6 y cuando uno revisa cómo este gasto se ocurre entre los hogares en esa muestra donde se hacen las expansiones necesarias para tratar de entender el comportamiento poblacional y esta información se organiza en deciles empezando por el conjunto de hogares de mayor de menor ingreso hacia los de mayor ingreso podemos observar que los primeros tres deciles de los hogares con menor ingreso pudieron haber enfrentado incrementos en el gasto cercanos a 160% en crecimiento entre 2018 hacia 2020 eso nos puede dar una idea del impacto de lo que no se logró atender en el sector público en lo particular y cuando uno ve con más detalle la estructura que ofrece en este caso esta encuesta desarrollada por INEGI en esta encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares está distribuido no hay un rubro específico que diga exclusivamente antibióticos ahí se entremezcla entre infecciones de garganta y lo pongo sobre la mesa sabiendo que no necesariamente una infección de garganta es un asunto viral pero podemos decir que se puede estar gastando en los hogares entre un 20 a un 25% del total de los gastos en medicamentos podría ser posiblemente el gasto que se está yendo hacia lo que podría lo que son antibióticos en lo particular distribuido de esa manera entonces ahí dejo el número no puedo decir exactamente el tema de antibióticos pero sí prácticamente un crecimiento del 100% en dos años en donde estaríamos viendo no conozco todavía la data si es que la levantó no se ha hecho del público todavía si el levantamiento en 2022 nos permita conocer esta evolución en el gasto y faltarían todavía estadísticas donde por ejemplo el gasto de bolsillo que se debe de estar actualizando no lo conocemos plenamente andaba en el 42 44% del gasto privado era el gasto de bolsillo seguramente se creció de manera sustancial hacia 2020 2021 y no dudo que sea 2022 entonces de esa de esa dimensión es doctor el dato si lo queremos aproximar en el impacto del bolsillo de los hogares muchas gracias otra pregunta también está específica para el doctor Garza Ramos nos preguntan en en la vida cotidiana cómo podemos contribuir a combatir este tema de la resistencia antimicrobiana en los alimentos que elegimos en la manera en que manipulamos manejamos y elegimos los alimentos hay posibilidades de nosotros como ciudadanos de comunes podemos influir en este tema muchas gracias en principio si vivimos en un espacio en donde hay agua potable hay higiene hay limpieza hay manejo apropiado de basuras y de de tritus y no tenemos el riesgo de facilitar la introducción de de agentes infecciosos en nuestro organismo pues este ya es una manera directa de evitar el uso y la necesidad de tener este que emplear antimicrobianos yo creo que si escogemos en donde nos alimentamos si tenemos cuidado con nuestro entorno yo creo que podemos disminuir de manera muy clara el riesgo a mí me preocupa que hay una falta de equilibrio entre los esfuerzos que hace la sociedad para mejorar su bienestar por un lado ante quienes viven en rezago porque son grupos vulnerables la respuesta es darles dinero pero si les damos dinero y no les dotamos también de educación para la salud hacemos acciones de promoción de la salud los vacunamos les dotamos de agua potable les dotamos de servicios municipales de recolección de basura si facilitamos que tengan drenaje apropiado y tengan saneamiento básico si estos elementos están ausentes pues por mucho dinero que les demos van a van a permanecer en una vida llena de problemas entonces creo que es muy importante y hacer un reconocimiento a la sociedad para que busque una solución integral y no solamente se fije en lo que a lo mejor puede dar una satisfacción instantánea de carácter temporal creo que hay mucho que hacer y yo estoy muy complacido de esta reunión interinstitucional intersectorial interdisciplinaria con el apoyo de los medios de difusión con el apoyo de los expertos en comunicar a la sociedad para que los mensajes que lleguen a como bien dicen a los a los habitantes comunes y corrientes que somos de a pie sean apropiados y tengan una orientación que nos permita seguir superando nuestra calidad de vida con la pandemia se redujo la esperanza de vida el impacto fue terrible entonces tenemos la responsabilidad de recuperar esta capacidad de toda la sociedad para vivir más años y con mayor salud y calidad de vida lo antes posible así es que enhorabuena a estos esfuerzos gracias muchas gracias hay una serie de preguntas que quiero juntar y que esto me permite pedirles algo que parece redundante pero quiero puntualizarlo más primero sabemos que de los seres que pueblan nuestro medio ambiente los seres humanos nos acabamos a los homos rápidamente bueno los sapiens se acabaron a los homos en general nos acabamos diferentes tipos de especies unas gigantescas como los mamuts que se acabaron comiendo unas que están actualmente en gran peligro de extinción como el caso de la vaquita marina o una gran cantidad de seres el libro este rojo que tenemos de todas las especies en riesgo sin embargo virus y bacterias no solamente no les hemos hecho nada sino que han aumentado merced a sus interacciones entre ellos hoy más o menos sabemos de la existencia hemos descrito alrededor de cinco mil virus y alrededor de diez mil bacterias pero se presume que debe andar alrededor de mil millones de variedades de virus y bacterias el tema es pues ahí están y nosotros seguimos creciendo recientemente llegamos a los ocho mil millones obviamente ¿qué pasa? pues estamos cada vez invadiendo más y más y más sus espacios y al invadir sus espacios pues los estamos obligando a meterse en nuestra vida diaria y aumentar el riesgo de lo que tenemos y el riesgo en este tema nos puso de manifiesto como bien dice el doctor Garza Ramos en este momento nos puso de manifiesto que en la pandemia vimos lo vulnerables que somos nosotros siempre hablamos que del cáncer de la diabetes de una serie de enfermedades que se modifican y que demandan grandes esfuerzos de innovación y de creación de nuevos productos pero ya vimos que una infección viral común y corriente que una infección bacteriana sin mayores aspavientos se lleva millones de gentes no vamos a saber los números exactos de la pandemia hasta probablemente cinco o diez años más cuando verdaderamente tengamos un análisis en México las cifras van de 300 hasta 680 mil y en algunos casos hasta cerca del millón de muertes relacionadas con estas infecciones visto esto pues todo parece indicar que la amenaza respecto a nuestras malas prácticas con la relación con virus y bacterias es muy seria entonces tomando en cuenta y tomando en cuenta la preocupación de todo mundo las preguntas que nos hacen fundamentalmente son y ante este panorama que podemos hacer mi pregunta concentrando estas estas inquietudes es cuáles serían las recomendaciones de ustedes en tres ámbitos en el ámbito de su correspondiente ámbito de acción o sea en lo que ustedes hacen la educación la clínica el análisis de información etcétera en ese tema cómo podemos mejorar las acciones contra esto en segundo lugar en la sociedad qué recomendar la gente qué debe tomar en cuenta en este tipo de cosas y en tercer ámbito a las autoridades o sea qué cosa sentimos que no está suficientemente sólido o que a lo mejor sí fue sólido en su momento pero ante el panorama post pandemia o sea lo que nos dejó de cambio deberíamos hacer cosas diferentes o deberíamos hacer cosas más fuertes en lo que venimos haciendo y bueno pues este como como ustedes quieran si quieren para para empezar seguimos el mismo orden les pediría una especie como de reflexión final en este ámbito de lo que comenté bueno Luis Fernando yo creo que el primero es concientización a la sociedad de cuándo utilizar o no antibióticos ese es el primer punto el segundo son intervenciones o estrategias a nivel tanto de la práctica privada como de la práctica pública que ya mencionaba se me olvidó tocar un tema que es muy relevante y es y voy a poner un ejemplo muy simple que voy a salirme de infecciones respiratorias agudas y diabéticas que la mayoría son autolimitadas y que son causadas por agentes virales pero un buen ejemplo son infecciones diversas urinarias donde muchas veces cuando tenemos un paciente que tiene sintomatología que aparentemente se está relacionada con infección diversas urinarias no se toman de inicio los estudios apropiados y aquí hay que utilizar los recursos de estudios de laboratorio que correspondan para poder determinar un poco hacia que nos enfrentamos entonces no hay estudios por lo tanto no sabemos cuál es el origen y no sabemos cómo se va a comportar esa bacteria que está causando el sujeto y nuevamente creo que es importante porque sonaría trivial pero necesitamos realmente asegurar que cuando damos un antibiótico porque está indicado hay datos clínicos o de laboratorios se prescriba de manera apropiada con la frecuencia que se debe tomar y con el tiempo necesario el antibiótico específico ese sería mi comentario y reforzar todos los programas hospitalarios para hacer un uso racional de antibióticos muchas gracias de acuerdo sí pues respondiendo doctor bueno lo que nos estamos viendo y pues tratando de dar seguimiento puntual a lo que está pasando entre las instituciones públicas y este contraste estos vasos comunicantes que sin duda hay entre lo público y lo privado creo que es muy evidente que no tenemos mayor cultura creo que ya hemos abundado en el tema sorprendente los datos que nos comenta el doctor Garza lo que acaba de comentar doctor Hernández de la situación me parece que si tenemos que insistir en educación nos parece que hay que mucho que abordar en el tema y creo que pues sí me parecería que como una lista de deseos de reforzar programas reforzar la oportunidad de mejorar la prescripción entre las instituciones de salud para tener una una mejor precisión al respecto y totalmente de acuerdo si no hay una valoración más de fondo estudios que puedan precisar de mejor manera pues a veces queda el criterio en los cinco minutos que tiene el médico para prescribirle al paciente porque tiene saturación en la consulta en el sector público pues me parece que ahí complica los temas y creo que también esto se agrega pues parte de lo que ya hemos comentado el desorden que se ha ocurrido en la compra me parece que hay un tema en particular que en donde la verdad es que se tiene que tomar mucho más serio el problema que bien se está señalando en esta sesión por parte de los tomadores de decisiones del sector público me parece que este sexenio ya no está para eso creo que ya están pensando en otra cosa habría que ponerlo como una bandera dentro de lo que pudiese corresponder para los próximos años de que entre muchos otros aspectos lo que corresponde al manejo de antibióticos mayor capacidad por parte de la autoridad sanitaria y pues quizás mayor educación programas actualizaciones mayor difusión en la información me parece que hay un tremendo trabajo de comunicación que el día de hoy no se tiene y tenemos pues esos números sorprendentes que comentamos hace un rato ahí dejaría mi comentario muchas gracias por mi parte yo insistiría además de estar de acuerdo con lo comentado por mis compañeros insistiría en la necesidad de fortalecer la información la educación impulsar a la educación desde la primaria desde párvulos la primaria la secundaria las carreras universitarias y en este orden de ideas apoyar a los investigadores que están haciendo un gran esfuerzo por analizar cuáles son los riesgos que hay en los ecosistemas de nuestras selvas de nuestras regiones recónditas en cuanto a qué agentes infecciosos están circulando entre los animales con un potencial riesgo para que se pasen a los humanos yo creo que la investigación preventiva es indispensable tenemos también que impulsar la capacidad de reacción ante los problemas no no debemos de volver a tener una sorpresa que motive un inicio de investigaciones sino las investigaciones las tenemos que tener hechas desde antes y en ese orden de ideas en México debería de impulsarse la capacidad propia a nivel nacional de producción de vacunas de producción de antimicrobianos y la posibilidad de tener una reacción más rápida y si los problemas provienen de un medio que no sea el humano los problemas provienen de los animales o del sector agrícola o del sector de alimentos primario pues resolver los problemas ahí evitando que causen estragos en la especie humana entonces yo creo que este compromiso de cooperar este compromiso de establecer redes de trabajo este compromiso de impulsar acciones de carácter preventivo y no solamente estar listos para reaccionar yo creo que este sería un aprendizaje muy importante como respuesta a los estragos de la pandemia y como respuesta a lo discutido en esta interesante mesa de trabajo sobre antimicrobianos muchas gracias yo agregaría dos tres cosas que creo que son muy importantes primero durante la pandemia de 2009 se hizo mucho énfasis en el lavado de manos los datos inmediatos después de que digamos fue un periodo muy corto pero los datos inmediatos que pudimos tener es que bajó la incidencia de enfermedades gastrointestinales de una manera muy importante ese fue un dato que hoy no tenemos o sea hoy no sabemos que tanto impacto ha tenido pero sin embargo el lavado de manos ha probado ser un instrumento muy eficaz para disminuir las infecciones gastrointestinales dice un maestro que creo que es completamente cierto comer es un acto quirúrgico o sea comer es como llevarse cosas al interior que están contaminadas y por lo tanto debe uno ser muy cuidadoso de la manera en que lo hace la segunda cosa es que si uno está enfermo nosotros acostumbramos mucho a pensar que si yo estoy enfermo de una infección respiratoria voy a trabajar porque pues es una gripa que más da es una mala práctica esa si yo estoy enfermo me debo quedar en mi casa y debo restablecerme para no contagiar a otras personas y crear un problema mayor pero si por alguna razón de todas formas tengo que salir una práctica mínimamente aceptable es usar cubrebocas o sea es hacer todo lo posible por disminuir la posibilidad de infectar a otros porque a lo mejor yo estoy tomando o yo estoy recibiendo un tratamiento estoy respondiendo a un caso y contagio a alguien que está en medio de un tratamiento de antibióticos y esto puede generar un riesgo mayor ¿sí? y una tercera cosa es que hoy lo estamos viendo estos casos en Durango y en Tamaulipas de la meningitis fúngica que es una mala práctica indiscutiblemente hay malas prácticas ahí ¿y qué significan estas malas prácticas? pues bueno ya lo decía hace un momento el doctor Hernández Garduño un comité un comité de antibióticos que no solamente no esté no solamente se encargue de revisar las prácticas de infecciones nosocomiales sino que se encargue de revisar las prescripciones en México en México no sabemos que tengamos antibióticos de reserva nos los dijo muy claramente el maestro Martínez la ceftriaxona un medicamento de tercera generación que prácticamente no sirve para nada en el caso de las infecciones respiratorias se usa indiscriminadamente o sea es un producto que debería estar guardado para aquellos casos en los cuales verdaderamente sabemos que tiene efectos entonces la autoridad ahí es donde creo que tenemos que rescatar este tema de decir hay que revisar la existencia de un comité de antibióticos que revise las prácticas de uso de los antibióticos al interior y que use que revise las prácticas del uso de los antibióticos en el exterior y hay que tener productos de reserva y decir estos no se usan en la calle no se venden en las farmacias estos se mantienen exclusivamente en los hospitales y se usan bajo la revisión de este comité al parecer las buenas acciones y las buenas recomendaciones en general no son suficientes tenemos que hacer también acciones concretas establecer muy claramente procedimientos para actuar pero bueno en digamos bajo este esquema yo les agradezco mucho a los tres expertos que compartieron con nosotros sus experiencias en este tema y los comprometo algo como muchos de ustedes van a generar información de los asistentes con nosotros van a generar información o quisieran inclusive introducirse más en el tema pues bueno yo los comprometo a nuestros ponentes que ya vieron son personal de la más alta calificación experiencia y también gente éticamente sin ningún compromiso ningún interés particular sobre ninguno de estos temas a que nos hagan llegar sus comentarios para ellos con ellos si ustedes quieren hablar con alguno de ellos nos pueden hacer llegar también a través de soy paciente sus solicitudes y nosotros los pondremos en contacto y pues agradecerles el que les interese el que nos ayuden a difundir este tipo de información a la población en general a que estamos dispuestos a seguir colaborando en todo lo que podamos para difundir eso y a nuestros invitados ponentes les agradezco mucho su generosa participación su disponibilidad para participar en este evento con Soy Paciente y pues lo maravilloso de sus conocimientos y su tiempo y que sean generosos de compartirlos con la sociedad muchas gracias y esperamos pronto tener otras oportunidades de intercambio muchas gracias doctor hasta luego un placer estar con ustedes gracias por la invitación doctor Luis Fernando un gusto haber compartido esta mesa con los otros expertos muchas gracias yo me siento muy complacido seamos pacientes buenos responsables pero no seamos pacientes con la ardua tarea que tenemos por desarrollar es que por una parte seamos pacientes y seamos impacientes en cuanto a las respuestas que tenemos que darle a esta problemática muchas gracias gracias a todos y buenas tardes buenas tardes gracias a todos